Enchantimals. Cuentos salvajitásticos. Flap a la moda. La boutique Pico Impecable oficialmente cierra por hoy. Así tendrás tiempo de practicar tu canción antes de tu gran concierto esta noche. ¡Hay que comenzar! No pude escucharte, Flap. Flap, ¿estás nervioso por tu presentación de esta noche? Todos sienten pánico escénico en algún momento. ¡Hasta yo! Y ya sabes lo que pasa si estoy nerviosa. ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Lo tengo! Nada como algo a la moda para que mi mejor amigo tenga más confianza. ¡Es hora de... ¡Accesorizar! ¿Accesorizar? No, ninguna de estas cosas se ve bien. Pero hay otra cosa que quiero intentar. ¡Qué tonta! No sé qué estaba pensando. Te ves perfecto tal y como eres. ¿En serio? ¡Ajá! No tienes por qué estar nervioso. Lo, 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 lo